Mi nombre es Arnanzago, soy ex jugador de hockey, me retiré el año pasado de la actividad competitiva la cual desarrollo desde que empecé a jugar a los 5 años de muy chiquito, a los 17 años empecé a jugar en primera, jugué ininterrumpidamente 24 o 25 años en primera división, en el año 2004 tuve un retiro, justamente habían nacido mis hijos y quería estar un poco más de tiempo con ellos y bueno, pensé que tenía 34 años y pensé que era el momento justo para retirarme y unos años después me agarró de vuelta el bichito de jugar y por suerte pude volver y también un poco por mis hijos quería que me vean en competencia, ya eran más grandes, ellos participaban, ellos ya juegan al hockey y quería compartir un poco con ellos la actividad y bueno, estuve 4 años más jugando, bueno, ya como jugador me retiré, ahora me dedico a la parte de entrenamiento, la que venía ya haciendo también anteriormente y bueno, como jugador, aparte de desempeñarme en el club, en Lucilo, tuve la oportunidad de participar en seleccionados y participar en clubes de Europa en algunas temporadas y bueno, ahora dedicarme a la actividad de entrenador.